Hashtag Alive es una película que explora el concepto de una invasión zombie desde un punto de vista un tanto individual. Pero antes de entrar de lleno con la crítica, ¿de qué trata Hashtag Alive? Bueno, trata de una infección en Corea del Sur que convierte inesperadamente a las personas en caníbales o algo así. Bueno, más precisamente en zombies. Y mientras esto pasa en el exterior, por otro lado el protagonista, que se llama Juno, se despierta sin saber absolutamente nada de lo que está pasando afuera. A todo esto se le suma que su familia ha salido y que él se encuentra solo en la casa. Cuando el tipo descubre lo que realmente pasa afuera, se enfrenta a otras cosas, como por ejemplo la señal de internet que se pierde o la comida que comienza a acabarse. Juno se ve obligado a afrontar esta situación. Pero más adelante aparece otra persona quien también es una sobreviviente. Junin, una chica que se suma para sobrevivir a este apocalipsis zombie. Los puntos buenos de esta película son sin duda alguna las actuaciones de los personajes, dado que se encuentran muy bien situados en cada uno de los momentos. Dado que se ajustan a las situaciones propias dándonos una dosis y una mezcla de acciones suspenso, a pesar de estar contenida en pocos escenarios. Dado que mayoritariamente se ven los escenarios de edificios. En cuanto a los puntos malos, no hay un desarrollo de personajes como tal. Tenemos muy poca información de nuestros protagonistas. Lo único que sabemos es que uno es un gamer que se la pasa jugando todo el día y que la otra se dedicaba a escalar, pero que ahora no lo hace porque tiene algún tipo de miedo y teme volver a eso. Sé que mencioné que la dosis de acción de esta película es buena, pero tiene un pequeño detalle. No se observa del todo algún tipo de marca en los personajes que refleje un verdadero enfrentamiento con los zombies, como puede ser una herida, producto de una pelea o algo así. En fin, son solo pequeños detalles. Sobre los zombies de esta historia, se nos muestra que estos poseen unos oídos extremadamente sensibles, pero al momento de actuar, esto parece ser un factor conveniente para el guión y conveniente para algunas situaciones. Porque algunos corren, otros no, otros pueden abrir puertas, otros no. Estos terminan siendo factores que como mencioné, terminan siendo un poco ilógicos o como ya dije, convenientes para la trama. En conclusión, Hashtag Alive creo que sencillamente es una película para pasar el rato. Sí, cumple con su objetivo de entretener, sobre todo para aquellos que ya son fanáticos de las películas de zombies, pero para un público en general o inclusive casual, puede que no les guste debido a cómo se desenvuelve la película. A pesar de tener un buen ritmo, en algunos momentos se estanca, pero esta logra hilar su curso. Pero como mencioné, tiene esos pequeños detalles. Mi calificación para Hashtag Alive es un 4 sobre 10. Pero esta es mi opinión, y déjame saber la tuya, te leo en los comentarios. Suscríbete, dale a me gusta y compartidme el video por ahí. Hasta la vista. ¡Suscríbete, dale a me gusta y compartidme el video por ahí!